Música A veces llena la lluvia para limpiar las heridas Música A veces solo una gota puede vencer a seguir ¿Y para qué llorar? ¿Para qué sirve la pena su vida? ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué si así es la vida? Música Música Voy a creer, voy a gozar, vivir, vivir Música Voy a vivir el momento para entender el destino Música Voy a escuchar el silencio para encontrar el camino Música 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 Yo quiero vivir distante Todo aquello que le muestro Que en el aire de tu nave No más me recuerdo No me pidas que me calles Tú no sabes lo que es cierto Vienes a una herida en mi sentimiento Noche de la oemia y la ilusión No me doy a la razón ¿Cómo te olvidaste de eso? Nunca no encuentro una explicación Solo la desilusión ¿Qué pasos fueron tus besos? Noche de la oemia y la ilusión No me doy a la razón ¿Cómo te olvidaste de eso? ¿Cómo yo encuentro una explicación? Solo la desilusión ¿Qué pasos fueron tus besos? ¿Qué pasos fueron tus besos? ¿Qué pasos fueron tus besos? Pues que te pareció Ya no te creo Ya no te deseo ¿Creo? Solo te veo Yo solo te deseo, creo. Dime Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Dime Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, sé que todo, sé que todo. Sé que solo, sé que ya no soy yo, yo, yo. Dime Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía. Dijes que era los que dijes, todo ya pasó, todo ya pasó. Sé que te corté las alas, te tengo volar, te tengo soñar. Ya no te creo, ya no te deseo, creo. Solo te veo, solo te deseo, creo. Dime Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Dime Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, sé que todo, sé que todo. Sé que solo, sé que ya no soy yo, 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 yo. Dime Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía. ¿Y por qué no me dices la verdad? Sigo siendo tu mirada Sofía. Sigo siendo tu mirada sigo, sin tu mirada. Dime Sofía, ¿cómo te mira? Dime, 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 sé que todo, sé que todo, sé que solo, sé que ya no soy yo, 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 yo. Dime Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía. ¡Bajo, bravo! Aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias!